De Granada a Casa Blanca Entre ritmo y fantasía Una guitarra, un gitano canta Canta Mierda Lucía De Granada a Casa Blanca De varias en la playa Con tus ojos negros chiquitas Y con tu boca enamorada Enamorada como tú 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 De Granada a Casa Blanca Entre ritmo y fantasía Una guitarra, un gitano canta Canta Mierda Lucía De Granada a Casa Blanca Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Canta Mierda Lucía De Granada De Granada a Casa Blanca Entre ritmo y fantasía Una guitarra, un gitano canta Canta Mierda Lucía De Granada a Casa Blanca Entre ritmo y fantasía Una guitarra, un gitano canta Canta Mierda Lucía Enamorada como tú Canta Mierda Lucía De Granada Enamorada como tú Enamorada como tú Canta Mierda Lucía De Granada Canta Mierda Lucía Gracias por ver el video